Buenos días a todos, nosotros somos Mil Intentos, estamos muy orgullosos de estar en este ciclo que se armó este ciclo musical por los 50 años de sesiones legislativas, tanto a la legislatura como a la asociación Tímpano que hicieron posible todo esto. Y bueno, este viernes nos toca a nosotros presentar nuestras canciones, un proyecto que ya tiene 11 años, Mil Intentos hace 11 años que existe, que fundamos acá con Darío, así que bueno, va a ser un lindo momento para compartir nuestra música y nuestras canciones. En el 2010, bueno, vinimos a estudiar, casi todos estudiamos en La Plata, bueno, en Bahía, El Boni, y bueno, nos reencontramos y decidimos formar la banda. Era juntarse una vez por semana, comer y decidimos hacer música. La banda en general, el 90% de las canciones son propias, va, el 100%, pero bueno, por ahí en vivo echamos con algún cover, alguna reversión de algunos temas, como también para que la gente, obviamente, que al no tener alta rotación, la música y demás, se enganche. Pero la música básicamente es rock, bastante amigable para el oído, melodías simples, pegadizas y bueno, y entretenido sobre todo, que es fundamental en una banda, esté bueno tocar y pasarla bien. El grupo está un poco más consolidado, venimos ensayando bastante seguido, así que bueno, la idea es un poco también dar a conocer la música y esperamos ahora, bueno, que nos toca presentarnos acá, que esté bueno y que la gente lo disfrute. Gracias.